Todo el partido se movilizó, todo el partido de todo y por todo el mundo hubo movilizaciones, hubo algo verdaderamente impresionante para defender la vida de aquella persona que no había cometido ningún delito, nada más que ser comunista. ¡Gracias! ¡Gracias! En mi pueblo nace mi canto, cuerdas de mi guitarra sois compañeras de nuestro llanto. Cuerdas de mi guitarra sois compañeras de nuestro llanto. Malditos los que viven de la venganza Mientras mueren los pueblos por la esperanza Silencio de mi tierra Qué amargo suenas Las piedras del camino Hoy sangre llevan, hoy sangre llevan Las piedras del camino Hoy sangre llevan, hoy sangre llevan Nacerá trico joven entre besadas Las razones de nuevo pisoteadas Pero a pesar de todo Yo sé que un día Tú estarás con nosotros Cómo querías, cómo querías Tú estarás con nosotros Cómo querías, cómo querías Cómo querías, cómo querías Cómo querías, cómo querías Cómo querías, cómo querías Cómo querías, cómo querías